Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Vamos a la quema de dos! ¡Ahhh se echó! ¡Y se ve mucho quema de dos! ¡Ya lo puedo y andando en su última! ¡Increíble! ¿Va? A ver si los captan, ¿no? Ahí va. Parece que está apagado, ¿verdad? Sí. Parece que está apagado, ¿verdad? Sí. A ver si no me he hecho el sensor de la cámara. ¿Por qué? De tanta fuerza, por tu familia. ¡Verdiste! ¡Verdiste! Gracias por ver el video.